En el video anterior le repartimos un poco de amor a nuestros amigos necrones. Si, aquellos tipos con forma de esqueleto llenos de odio hacia todo ser viviente. Sin embargo, en esta ocasión es el turno de una de las facciones más divertidas y queridas de todo Warhammer 40.000. No hablamos sino de los increíbles orcos. Conocidos por algunos como los pieles verdes o la marea verde, estos tipos son la epítome del felicismo y la guerra, pues fueron creados por los ancestrales como meras armas. Dicho todo lo anterior es momento de que iniciemos el video, no sin antes recordarles que su suscripción, su like, su comentario y su apoyo en Patreon son importantísimos para el canal. Pásenla bien y comencemos. 1. Mientras que los orcos en muchas de sus presentaciones de fantasía, como por ejemplo, calabozos y dragones, son a menudo una raza con una biología no muy diferente a la de un humano, en Warhammer 40.000, bueno, ya saben, las cosas no son tan simples. 2. Cuando se trata de los orcos en Warhammer 40.000, los orcos son seres de dos partes distintas. Una que está viva como un animal que respira y la otra es fúngica. Sí, cuando alguien les dice que los orcos tienen cerebro de hongo, no es un insulto como tal, sino más bien un hecho real. LOL. 2. Como seres que están parcialmente hechos de hongos, los orcos se reproducen asexualmente a través del uso de esporas fúngicas. Muchos orcos suelen ser muy similares el uno al otro y los jugadores a menudo notan la ausencia de orcos del sexo femenino. Esto es gracias a que son hongos asexuales cuyas descendencias son proclives a la replicación. 3. Esta es bastante conocida por todos nosotros, pero es una curiosidad digna de aclarar. Cuando se trata de la mentalidad de los orcos en Warhammer 40.000, a menudo solo tienen un único pensamiento. Pelear. Estos orcos son increíbles seres violentos que, cuando no están peleando, están cavilando profundamente sobre cómo instigar una pelea o unirse a una que ya haya empezado. Se sabe que hay billones y no trillones de orcos en la Gran Espiral, pero esta mentalidad belicosa es la que impide que sean una amenaza intergaláctica real. Si los orcos no están en medio de un conflicto con una raza diferente, a menudo comenzarán a matarse los unos a los otros, solo por el placer de luchar. 4. Aunque uno no se entere por qué a menudo mueren en batalla, bueno, los orcos son técnicamente inmortales. Aunque sus pieles se vayan volviendo más oscuras a menudo que acumulan años, ellos nunca morirán de vejez y pueden, hipotéticamente, vivir por cientos, si no miles de años. Orcos para rato. 5. Uno de los aspectos más ridículamente notables en los pieles verdes en Warhammer 40.000 es su imaginación. A pesar de lo que uno puede llegar a pensar, la primera vez que veo un orco emiten una intensa y poderosa aura psíquica. Aunque la mayoría de los orcos no son lo suficientemente brillantes como para usar estos poderes directamente, esta aura causa que cualquier cosa que los orcos crean se convierta en una realidad. Aunque la mayoría de los orcos no son lo suficientemente brillantes como para usar estos poderes directamente, esta aura causa que cualquier cosa que los orcos crean se convierta en una realidad. Por ejemplo, si un orco toma un arma sin balas, pero otro orco está batallando a su lado y le dice que el arma está cargada, entonces el arma lo estará y ésta se podrá disparar. Tan absurdo como sobresaliente. Ojalá yo pudiera pensar que tengo un millón de suscriptores si fuese real. 6. Los orcos en Warhammer 40.000 tienen, digamos, una aplicación bastante interesante para los colores cuando se trata de pintar vehículos, máquinas e incluso a sí mismos. Específicamente los orcos tienen la creencia de que pintar un objeto de un color particular le dará ciertas características. La parte más graciosa es que debido a esta creencia y gracias a su imaginación colectiva, estos colores, de hecho, tienen un impacto en el plano real. De esta forma, si pintan algo de negro será más resistente y si lo pintan de rojo se moverá más rápido. Y bueno, si pintan algo de verde será mejor que todo porque ellos son verdes. Ah, además creen que el púrpura es el color de la invisibilidad. Después de todo, ¿quién ha visto un orco púrpura? Nadie. Son invisibles. Siete, irte a ver un dolor de cabeza con los matazanos no es una buena idea. A pesar de ser una de las facciones más salvajes de Warhammer 40.000, los orcos, de hecho, tienen acceso a sus propios médicos, llamados los matazanos. Desafortunadamente para los orcos, estos doctores están a años luz de ser confiables. Si un orco es herido y visita y busca la asistencia de un matazanos, hay una probabilidad bastante grande de que el doctor cause más mal que bien, llevando a cabo cirugías innecesarias, como darle al orco en cuestión una extremidad extra. Una curiosidad dentro de esta curiosidad es que en el tablero, si un matazano se intenta curar a un aliado y sale un uno en los dados, le hará daño en vez de ayudarlo. Ocho, yo sé que, dicho todo lo que he dicho en las curiosidades anteriores, creer que los orcos tienen alguna ley u orden es casi irrisible. Pero la tienen. Lo creas o no, los orcos no están enteramente gobernados por el caos. De hecho, hay una jerarquía y estructura dentro de su petada sociedad. Dicha jerarquía es más inclinada a lo brutal y lo poco ortodoxo. Por todo el camino del medio, el orco más grande está a cargo, mientras que los pequeños y los más débiles están en la cloaca jerárquica. Si otro orco quiere estar a cargo, debe matar al que esté en la cima, probando que es el más fuerte. Es por esta razón que el reverenciado y respetado de todos los orcos, Gaskul Mag Uruk Traka es un masivo y monstruoso orco conocido como la bestia de Armageddon. Nueve. Ok, sí, los orcos son salvajes y brutos, pero sus orígenes están ligados a los Aeldari, pues fueron creados los dos para combatir a los necrones. Originalmente llamado Krorks, fueron creados por un grupo de seres de inmenso poder conocidos como los Ancestrales. Su propósito inicial era servir de guerreros a los Ancestrales en contra de la amenaza de los necrones en la Guerra de los Cielos. Diez. Ante todo, los orcos aman la violencia y el combate por encima de todo lo demás. Sin embargo, alaban a los dioses Morco y Gorko. Mientras el panteón de los otros dioses es un poco más profundo y proyectado a conceptos específicos, los orcos describen a Morco y a Gorko de una manera muy sencilla. Gorko es brutal pero astuto y Morco es astuto pero brutal. Y bueno, orcos. Los orcos pueden manifestar su imaginación de manera colectiva, así que ciertamente, ¿para qué llevarles la contraria? Once. En un punto más arriba hablamos sobre la jerarquía orca y que estaba directamente ligada al tamaño y poder del orco. La bestia de Armagedón, el caudillo orcoide, Gaskulmakurutraca, se piensa que tiene una altitud aproximada de 5 metros. Para ponernos en contexto, se dice que el emperador aumentaba psíquicamente su forma a 4.5 metros de altura. El orco es más grande que el emperador y la mayoría de los primarcas. O mejor dicho, todos los primarcas. Doce. Ya sabemos que los inventos de los orcos son disparatados y jalados de los pelos, pero además tienen un arma que teletransporta a Snodlings dentro de formaciones enemigas. Lo divertido detrás de esto es que el Snodling viaja a través de la disformidad y se vuelve loco en el trayecto. Para cuando regresa, está traumatizado por la experiencia y bueno, su efecto suele ser devastador en la infantería enemiga. Trece. Aquí va otra cosa loca de los orcos. Había un caudillo orco que le gustaba tanto su arma que de alguna manera encontró una manera para viajar en el tiempo y matarse a sí mismo. Y de esta forma, poder tener su arma favorita dos veces. Catorce. En este momento, no puedo recordar con exactitud, pero en algún libro se dice que los Gretchins que reabastecen la munición de los gargantes son sordos. Debido a ello, se comunican mediante señas, pero no son señas y reglas preestablecidas, sino más bien lo que sea que se les venga en mente. Lo cual ha llevado a una cantidad tremenda de accidentes y ver gargantes orcos explotando de la nada. Quince. Y última. Una de las más rocambolescas historias sobre los orcos habla sobre un piel verde que alcanzó lo más cercano al Nirvana en su raza. Tuska, el asesino de demonios. Cuenta la historia que Tuska quería divertirse buscando peleas, así que se fue directo al ojo del terror. Allí, los defensores imperiales lo dejaron entrar y si fue a propósito o simplemente fue una equivocación, no se recuerda. Dentro del ojo del terror, destruyó mundo tras mundo hasta que llegó un planeta de Khorne donde conoció su final a manos de los sangrantes demonios. No obstante, a Khorne le gustó tanto el tonto piel verde que todos los días lo revive y sus demonios siguen luchando eternamente. Y bueno, como siempre, eso fue todo. Esperando a que todo el mundo haya disfrutado el video del día de hoy, no olviden dejar su curiosidad favorita en la caja de comentarios escribiendo como orcos. Porque si no, los astutos brobrutales Gorko y Morco echarán abajo sus casas. Esto fue El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!